Para la época de los años 70 y 80, este era antes el cementerio central de Barranca Bermeja. Sin embargo, en el año 2000, nace la idea de convertir ese terreno en un parque a la vida, en memoria precisamente de aquellas personas que estaban acá sepultadas en su momento. Posteriormente, el 27 de mayo del año 2003, fue inaugurado ese espacio donde cientos de barranqueños y propios llegan aquí para poder disfrutar un espacio de sano esparcimiento. Hablamos con la comunidad, quienes manifestaron su preocupación ante el deterioro que ustedes pueden observar y que se encuentra el parque a la vida. Pueden ver cómo los senderos peatonales están en mal estado. Además, en los alrededores y las zonas verdes hace falta más mantenimiento por parte de los entes encargados. Esto fue lo que manifestó la comunidad a Noticias Telepetróleo. Pero sí recuerdo que esto era encerrado aquí primero, que nosotros vivimos aquí enfrente, en el año 61. Y esto aquí era encerrado, pero con alambre. Después fue que hicieron el cementerio. Pero esto aquí era puro, era aquí un monte, como un potrero. Después fue que hicieron el cementerio porque esto aquí era encerrado como que fue el municipio cuando todos se encerraron ahí. Y de ahí fue cuando gobernó este César, Julio César Silva de Ardila, fue el que demolieron todo esto. Pero esto era pura, pura bóveda. Hasta cuando inauguró estaba mejor, pero ahorita está como un poco abandonado. Eso es lo único que hacer. ¿Qué ha podido evidenciar usted que permanece por acá? No, pues, aquí te voy a decir que aquí falta, ahorita no hace mucho ya, que robaron un celular a un muchacho allá, por falta de vigilancia, de las autoridades. Y el resto de acción, mira, así como usted lo ve, suéltate un poco más de... Y que la gente aquí tampoco no tiene cultura ciudadana, eso todo es embotado y todo es pura y así. Y es que aparte del abandono en que se evidencia en los alrededores, los juegos infantiles, también es otro de los sectores que está en total deterioro. Tanto así que los padres de familias han abstenido de venir acá a traer a sus hijos los fines de semana debido al mal estado que presenta esa zona recreativa. Deben colocarle personal permanente que le haga cebo y mal vigilancia, porque es que acá viene mucha gente de noche, o sea, viene muchísima gente, hay mucho negocio, y entonces dejan mucho desorden, no son precavidos en recoger las cositas, sino que dejan todo ahí. Deberían de implementar mejores, un plan bueno de drenaje, no sé, donde hay ese poco de tierra, ponerle un pasto bonito, muros de contención para que la tierra no se salga al lado. Le hace falta un buen diseño, la verdad. Y aparte de todo en el tema de los juegos. En el tema de los juegos, bueno, eso a la intemperie la verdad se deteriora muchísimo. Deberían de implementar algo como un techo, que es posible se pueda hacer. Si le pusieron techo al Santiago Bernabéu, ¿por qué no a un parque? Entonces, sí, hace falta la verdad buenas ideas. No sé que los ingenieros civiles que se las dan de ingeniero, la verdad diseñen algo bonito, los arquitectos que trabajan para la alcaldía y todo eso. Y es que por muchos años se ha hablado de turismo, de promocionar a Barranca Bermija como un destino turístico. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se han hecho las inversiones para mejorar este parque a la vida? ¿Será que nos toca esperar muchos años para que ese espacio pueda ser más atractivo para los barranqueños? Ahí queda la pregunta. Este es un informe de Ramón Elías Urán, con la cámara de Víctor Noriega, para Noticias Telepetróleo.